¿Puedes sentir donde las palabras fallan? La musicalidad está listado en los sonidos de la foresta La musicalidad está listado en los sonidos de la foresta La musicalidad está listado en los sonidos de la foresta La musicalidad está listado en los sonidos de la foresta La musicalidad está listado en los sonidos de la foresta La musicalidad está listado en los sonidos de la foresta Tú tí mát, tú tí mát, tú tí libres la vida Ya ya, te engañadá, tú pán libres vosos Tú tí mát, tú tí mát Tú tí mát Tú tí mát, tú tí mát, tú tí mát, tú tí libres la vida Ya ya, te engañadá, tú pán libres vosos Na tál en concreto, tángo des tí mát, tú tí mát, tú tí libres la vida Ya ya, te engañadá, tú pán libres vosos Tú tí mát, tú tí mát 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.